Y sí, como escucharon, Dianita se nos va de la casa. Ya estamos aquí en el apartamento donde ahora voy a vivir, así que comencemos con un pequeño house tour. Vamos Diana, el apartamento está muy bonito, me encanta este comedor. El día de hoy quiero que me acompañen a alistar las maletas porque me voy de la casa. Y sí, como escucharon, Dianita se nos va de la casa. Quiero que me acompañen porque les quiero mostrar el lugar donde me voy a ir a vivir completamente sola. Pero antes Juliáncito me está ayudando a hacer las maletas porque tengo que alistar todo. Dianita, déjeme decirle que la voy a extrañar muchísimo. Por supuesto, yo también. Entonces, por acá estoy en la habitación donde vi durante muchísimo tiempo y ustedes saben, acá está. También me tengo que llevar mis peruches y todo porque como me voy sola, ellos me tienen que acompañar. Mis chores que tienen más de cinco años. Y por supuesto, me tengo que llevar todo el maquillaje porque ya acabé las clases. Ya terminé de empacar mis primeras cosas. Como pueden ver, solamente tenía una maleta que me la prestaron. Todo lo demás me tocó con esas bolsitas que me ayudaron muchísimo. Y por supuesto, no puedo dejar mis ahorros que son para los regalos de mis hermanos. Bueno Diana, yo tengo intriga. Y yo sé que los seguidores también quieren saber por qué usted se va de la casa. Bueno, uno de los primeros motivos es porque como ustedes pueden ver, mi habitación lleva muchísimos años de construida. Por acá tiene muchos huecos, en la parte de allá también. Y cada vez que llueve se me entra todo el agua y me moja la cama absolutamente todo. Les quiero contar que Dianita está un poquito mala de la voz y entonces está dando todo en este video por hablar súper bien. Y el segundo motivo y es más importante de todos para mí es que como ustedes saben, yo ya tengo 23 años. Así que yo quería experimentar muchísimas cosas. Entre ellas está verme a ir completamente sola. Es cachaditos, les cuento que mi mamá no quiso salir en este video. Ustedes saben que para una mamá es muy duro que un hijo se haya de la casa. Especialmente Diana que comparte muchas cosas con ella. Diana la peina y le pinta las uñas. Pero en fin, como yo no puedo hacer nada, quiero ir a chismosear el lugar o el apartamento donde usted se va a ir a vivir. Pero en que sea, déjeme esto Diana. Ah, por supuesto que no porque eso es para ayudas. Yo le ayudo entonces a llegar esto, vamos. Porque estoy muy emocionado de ver dónde es que se va a quedar. Quiero que esté segura y que esté bien cuidada, vamos. Y aquí entre nos, pero aunque ustedes no crean, Johnny, eres demasiado chismoso. Ya estamos aquí en el apartamento donde ahora voy a vivir. Así que comencemos con un pequeño house tour. Sigan por acá. Lo primero que vamos a encontrar cuando entremos es una sala que nos conecta con todo el apartamento. Porque como pueden ver es bastante pequeño. Ahora sí les quiero mostrar a mi melodía en la Molao con lo más básico. Porque yo no tengo nada, nada de nada. Por acá tenemos esta nevera. Es más o menos de mi tamaño. También un mueble pequeño que es donde yo llego y descanso. Y a veces me quedo dormida ahí. Wow Diana, el apartamento está muy bonito. Me encanta este comedor. Tiene cuatro sillas para cuando venga mi mamá y mis hermanos. Es súper pequeño. Ahorita no es que don Julián se quiera quedar a vivir acá. No, pero ahorita no sé. Me provoca. ¿Me provoca? ¿Me va a salir con usted? No. Por acá tenemos la estufa. Porque ustedes saben que yo sí cocino. No me gusta mucho la comida en la calle. Me encantan mis sopas. Entonces lo puedo preparar súper bien. El mesón de la estufa que es para colocar la losa. Les quiero mostrar toda mi losa que tengo. Solo cuatro platos. Un pocillo, un cuchillo, tres tenedores y tres platos. Nada más. Un cuadrito porque tiene todas las frutas del campo que me encantan. Fijé este cuadro y me dio hambre, la verdad. Julián está esculcando a ver qué hay para comer. Porque eso sí, mejor dicho. En esta otra parte tenemos mi habitación. Como les dije, está amolado por acá. Tengo dos camas. Esta. Pero me encanta dormir en esta porque es de las antiguas, en tablitas. Entonces siento que no descansa súper bien. También tenemos un televisor de 180 pulgadas. Mentiras, como pueden ver es como de 30 pulgadas. Pero bueno, lo importante es que haya un televisor. Por acá tengo un cajoncito que es donde he hecho mis cosas. No tengo, pero digamos que las he hecho. Hay otra cama. También tenemos un cuadrito por allá. Pero vengan porque les quiero mostrar algo de lo mejor que tiene la habitación. Las vistas. Yo todas las mañanas me paro y miro a ver quién pasa y quién no pasa. Las vistas son súper chéveres. Ahora sí, vamos también a algo de lo más chévere. Bueno, yo sé que tal vez ustedes se preguntan, Diana, ¿y en dónde está el baño? Bueno, entonces los quiero invitar por esta parte. Acá tenemos el lavamanos y un espejo. Y acá dentro es obviamente lo normal que es el inodoro, la ducha. Hasta por allá tengo mis champús en el piso porque no tengo nada en qué echarlos. Y Juliáncitos está aquí, mira, por todas las partes del que más tengo que me traje de la casa porque eso no hace más que fiscar y fiscar. Y ahora seguimos para la parte del lavadero porque yo no tengo nada de lavadora ni nada. Estas son mis lavadoras. Bueno, y este fue todo el house tour por el apartamento. Como les dije desde el principio, es súper pequeño. Escasitamente caemos mis dos hermanos y yo, nadie más. Pero estoy súper agradecida porque, como les dije, es el sueño que siempre había querido. Y qué bonito que ahorita va a experimentar vivir sola. Y si ustedes se preguntan cuánto tiempo va a estar acá, la verdad, ni siquiera yo misma lo sé. Oigan, la que vivir sola, ahorita le toca cocinar, hacer aseo, limpiar, lavar, todo lo que hacía mi mamita. Bueno, y nosotros, porque yo era muy juicioso en la finca. Diana, entonces es mucha responsabilidad. Y lo más importante, yo también estuve viviendo un mes solo. Y después me fui para la finca otra vez. Le digo, ¿por qué? Porque extrañaba el sazón de la comida de mi mamá. Eso sí no lo cambio por nada. Tengo entendido que en esta parte hace mucha más calor que en la finca, ¿verdad? Sí, es un poquito más caliente. Y mejor porque eso es de la garganta que no puedo. Y yo ni estoy en esa cara de felicidad porque yo me vine a vivir sola. Y es porque yo sé que él se va a comer toda mi comida, la que me tocaba a mí. Mentiras, por supuesto que a mí me ha dado durísimo que Diana se vaya de la casa. Porque yo todas las noches iba a la pieza de ella y le tocaba canciones para que me dijera cómo dio a mi progreso en la música. Pero estoy feliz porque este apartamento está muy bien para ella. Tiene todo lo necesario. Y por supuesto, Diana va a estar yendo todos los días a la finca a visitarnos y a pasar tiempo con los otros. Por supuesto que sí. Me gustaría que me dejaran en los comentarios a ustedes qué tal les pareció el apartamento. La verdad, yo vi muy agradecida con mi pieza allá de la casa, aunque se le metía el agua. Pero este lugar como yo ni lo veo está súper chévere. Quiero que sepa, Dianita, que usted tiene sus piezas allá para cuando quiera volver. Como pudieron ver, es un apartamento bastante humilde. No tiene lujos, no tiene nada de otro mundo. Es lo más normal que un humano necesita para vivir. Y básicamente eso fue todo el house tour. Como pudieron ver, está súper chévere, muy acogedor. Y quise hacer este video porque, como ustedes saben, me encanta contarles las cosas. También gracias por todo el apoyo. Chavos. Chavos.